La salud de Bolsonaro no mejora. Después de haber pasado casi tres semanas en cuarentena contagiado de COVID-19, el presidente dice sentirse debilitado por esta infección, aunque no dio más detalles. Tengo una pequeña infección y estoy con antibióticos. Después de 20 días encerrado tengo otros problemas, tengo moho en los pulmones. Bolsonaro estuvo desde el 7 de julio hasta el sábado pasado confinado en la residencia del Ejecutivo después de haberse contagiado de coronavirus. Desde que lo superó ha salido varias veces en público sin tapabocas. Estoy curado de COVID-19, ya tengo anticuerpos. Doy gracias a Dios y también a la medicina que tomé, la hidroxicloroquina. Al día siguiente ya estaba bien. A pesar de haberse recuperado de la enfermedad, parece que el COVID-19 se sigue cercando alrededor del mandatario brasileño. La primera dama, Michelle de Paula Firmo, también dio positivo para el nuevo coronavirus este jueves. Y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcos Pontes, también anunció que se había contagiado. En total son cinco integrantes del gabinete de Bolsonaro y 10 de los 27 gobernadores del país que han contraído el COVID-19.